Lo siento, Pati. Yo no puedo hacerlo. No eres el amor de mi vida. Por favor, perdóname. ¡Joé! ¡Joé, hijo! ¿Qué haces? Lo siento, vieja. Tengo que seguir mi corazón. Es ahora o nunca. ¡Joé! ¡Joé! Ahora sí la fregué. Sabrosura. Venganza. Guadaluja. Guadaluja. ¡Esto! Hijo, él que no contesta. Bueno, se debe estar sintiendo como una porquería de onda, ¿no? Y bueno, tú debes saber cómo es eso, ¿no? Por favor, Teresa. Ya todos en algún momento nos hemos sentido así, ¿ah? No podemos estar discutiendo entre nosotros. Y si le pasó algo, las tragedias no llegan solas. No le ha pasado nada, mi amor. Quiere estar solo, es comprensible. Debe estar meditando sobre lo que le hizo la patichita. Sí. Se rayó feo el Joel, ¿ah? Yo lo notaba inseguro. Y es que la rubia todavía le mueve el piso. ¿Y tú por qué no dijiste nada? Amor, yo hablé con él varias veces, pero nunca lo quiso aceptar. ¿Y si mi hijo ha hecho alguna locura? ¡Ay, a mí me va a dar algo! ¡Chara, tranquilízate, por favor! ¿Cómo quiere que me tranquilice, Teresa? El día de hoy han ocurrido las cosas más inesperadas. ¡Ahí viene Joel! ¿Ah? ¿Dónde está? ¡Ay, hijo mío! Ahí está. Dios mío santo. ¿Pero dónde estabas, hijo? Vieja. Sintiéndome como una porquería irionda. Ya ves, te dije. Ahora ya no se hace cua, 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 cua. No sabíamos nada de ti. No le puedes hacer eso a tu mamita. ¿Pero dónde estaba Joel? Meditando. Después vamos a hablar de tu comportamiento. Ahora tenemos que comunicarte algo terrible que acaba de pasar. Vamos a la casa. Toma, hijito. Sin duda, Dios. Dios nos está castigando por lo que le ha hecho a la Paty. Sí. ¿Todo es tu culpa? Es verdad, cuando uno la hace, la paga. Y yo no debí dejarla plantada. Obvio. Ahora mi hermano está sufriendo y... Si le pasa algo a la Lecia, yo no me lo voy a perdonar nunca, vieja. Lo que hiciste estuvo mal. Pero no tiene nada que ver con lo que le pasó a la Lecita. No tiene nada que ver. Claro que tiene que ver, abuelo. Tiene que ver. Toda acción tiene una reacción. ¿No han visto la película de Efecto Mariposa? Claro. Con esto. Con ese mismo. Hoy. Dios mío. Efecto Mariposa. Que todo lo que pasa en este día está maldito. Un hombre tiene que hacer... Lo que un hombre tiene que hacer. Lo que un hombre tiene que hacer. ¿Patty? ¿Patty? ¿Qué tal? ¿Cómo... ¿Cómo estás? Por eso vivo enamorado de ti. Ay, qué... Qué... Qué pregunta tan... Tan estúpida. Perdóname. Escúchame, yo... Yo te llamo para... Pedirte disculpas por la estupidez que... Que hice. Y... Yo sé que tal vez no... No... No tengo perdón. Y... Y... Patty, no sé si... Si tú quieras volverme a... A ver después de esto. Sí. ¿Que sí? Ah... Qué bacán. Qué bacán porque... Porque... Eh... Eh... Me gustaría que... Que... Que volvamos a... A conversar. ¿Ah? Ya, entonces tú me avisas. Sí, cuando... Cuando quieras. Eh... Y gracias por... Por dejarme mendar... Aunque sea un poquito la cochinada que te hice. Chao. Ay, ay, ay. ¿Hablando? Se entiende la gente, pe. Muy bien pensado, hermanita. El adefesio... Vendrá de frente a la trampa. Nuestra madre... Estaría... Muy orgullosa de ti. ¿Ahora sí me vas a explicar qué pasó? ¿Por qué seguiste con esta farsa si no la amaba, Joel? Ah... Vieja, vieja, vieja. Yo te juro que... Hasta hace tres días... Yo estaba templada sobre la pati. Pero luego... Se me metieron ideas locas en la cabeza, vieja. ¿Qué locas tonterías dirás, hijo mío? ¿En qué momento se te ocurrió pensar... Que Macarena iba a dejar a su novio por ti? Vieja, que tú sabes que a mí nunca me han rechazado, sí o no, viejita. Con la Macarena siempre hubo su feeling. Hubo su... Su conexión especial. Hubo algo bonito que con la pati no, vieja. No llegó a pasar. Por favor. Esa conexión Macarena la tenía con Mike. No contigo. Ah, su que fría. Parecía mi madrastra. Ah, fría. Yo después de que tú has dejado a tu novia en el altar. Vieja, tranquila, mira. Pa' tu tranquilidad. La pati está mejor de lo que tú crees. Ayer en la noche hablé con ella por teléfono. Hemos quedado en conversar. Me ha dicho que me va a avisar. Nos vamos a ver, vamos a hablar. No te confundas, Joel. No te confundas. Te lo debe haber dicho en un momento de debilidad. Ahorita las cosas están muy movidas, hijo. Es mejor que no te acerques. No, pero vieja. Por el amor de Dios, Joel. Hazme caso por una vez en tu vida. Vieja, ¿y cómo sigue la lesia? Se está recuperando. Yo me estoy yendo ahora a la clínica a llevar el desayuno. Los que se quedaron allá. Joel, escúchame. Esa familia está muy molesta contigo. No te acerques. Mi Richard Junior ha quedado en estado catatónico. Es que no debí contarle lo de la lesia. Creo que lo he traumatizado. ¿Pero cómo hiciste eso, hijita? Bueno, bueno, bueno. No le hagan carga montón a Teresa. Ella creyó conveniente contárselo. Ya poco a poco irá volviendo a la normalidad. Payaso. ¿Ah? Solo repite esa frase. Payaso. ¿Ahora de dónde consigo un chamán a esta hora para que le pase el huevo a mi criatura divina? Bienvenidos a la primera vez para todos. Gracias.